Cientos de estudiantes en Minnesota se retiraron hoy de clases en protesta por el asesinato del joven negro Amir Locke a manos de la policía. Los estudiantes demandan que se haga justicia por su muerte, que se prohíban las órdenes de registro policial sin aviso. Locke, de 22 años, murió cuando la policía ingresó para un cateo sin golpear la puerta de su departamento donde él dormía. El joven se sobresaltó cuando vio a los oficiales, lo despertaron y tomó un arma de fuego. La policía dice que Locke apuntó contra los agentes, quienes aseguran dispararon contra él para defenderse.